Cada día, más son las familias nicaragüenses que están apostando en emprender un negocio. Y este es el caso de Típicos Mi Caballo Bayo, una nueva propuesta para disfrutar de la comida tradicional nicaragüense. Bueno, la idea surgió que vino una tía, ella vino de Argentina, tenía más de cinco años de no venir aquí al país, y entonces pensamos qué podemos hacer, qué podemos hacer, y nos dio un caballo bayo, porque el caballo bayo lleva todo, lleva la res, el pollo, el cerdo, el chicharrón, todos los nicaragüenses. Y así empezamos a hacer el caballo bayo, lo hicimos ese día y luego ya lo hicimos como ofrecerle al cliente una forma de un negocio, de hacerlo de river para eventos, que la gente necesite así localizarse en el evento. La gastronomía de Nicaragua es rica, variada y llena de sabor, para los diversos gustos y sazones. Somos cinco, cinco o seis. En la cocina trabajamos dos, dependiendo siempre de cuánto sea el presupuesto que nos pidan. Y luego a la hora de servir vamos dos más y meseros, incluimos un mesero para bebidas, porque ofrecemos el alimento y la bebida también. Que también lo hacemos bebida nicaragüense, cacao, tiste, chicha, todo siempre en lo típico. Emprender un negocio en familia hace más fácil la fluidez del mismo, pues se trabaja con más confianza. En todo, yo le doy sobre todo el apoyo moral y de vez en cuando, pues sí, hay que hacerlo en cuanto al económico también lo hacemos. O sea, ella siempre cuenta con ese punto de apoyo, ¿no? Cuando hay una relación de pareja y vos tenés que tu pareja te apoya en todo, es una cuestión que ayuda muchísimo y mantiene siempre la calidad, mantiene todo, es la actitud positiva para que el negocio funcione muy bien. Por eso es que estamos con ella aquí en nuestro medio de nuestro poder a apoyarla. Toda comida tiene sus secretos y esta no es la excepción. La carne y el pollo tienen un proceso de elaboración. Este matrimonio preparan en casa todo lo necesario, solo para llevarse hacia donde usted lo desee. Nosotros ofrecemos desde el montaje, la mesa, los manteles, luego todos los indios, las bebidas con sus vasos. Llevamos el plato igual de barro, siempre típico, y los cubiertos. Típicos Mi Caballo Bayo ofrece 15 ingredientes distintos y postres de cajetas artesanales para que los clientes puedan degustar. Es importante porque así no nos olvidamos de lo que nos identifica como el chicharrón. Eso yo pienso que es como muy nica y es bonito verlo en una fiesta. No solo que nos vayamos mucho a la comida internacional, sino mantener siempre nuestra identidad. La desmenuzada de res, que eso igual es propio del nicaragüense. La desmenuzada de pollo, el cerdo frito, igual propio del nicaragüense. Y para mí es importante siempre mantenernos en nuestra identidad. Ok, nos pueden llamar a la oficina mía, que es al 2270-0303 o al celular 855-29872. Al correo electrónico típico, micaballobayo, arroba, gmail.com. Si les gusta saborear platillos 100% nicaragüenses, un caballo bayo es la mejor opción dada a su variedad de sabores. Con imágenes de Mauricio Ramírez y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.